Muy buenas a todos, yo soy Cifra de Universodestiny.com y en el vídeo de hoy vamos a hablar no tanto del Bungie Weekly Update que hubo hace dos días lo han adelantado debido al Destiny Summit, que es este encuentro que tuvo lugar ayer en las oficinas de Bungie entre muchos youtubers de la comunidad de habla inglesa principalmente y los desarrolladores de Bungie para explicarles un poco los cambios, qué van a poder esperar hacerles un pequeño avance del DLC, pues entre otras cosas, ¿no? Entonces por esto tuvieron que adelantar el Bungie Weekly Update al miércoles y vamos a estar hablando, como ya digo, no tanto del Bungie Weekly Update porque, bueno, lo centraron en las armas, así que nosotros vamos a hablar directamente de los cambios a las armas exóticas. En primer lugar he de decir que ya está disponible el estandarte de hierro de 6 contra 6 que además os puedo yo confirmar que es bastante divertido, que vuelve a sentirse como los estandartes de Destiny 1 aunque las recompensas siguen dejando bastante que desear, pero en cuanto a la diversión, ¿no? que es lo que buscamos cuando jugamos pues a este tipo de juegos, la verdad que está bastante entretenido. También Disputa lo han bajado de 8 a 6 jugadores, o todos contra todos, como queráis llamarlo, por haber fallos con los respawns al haber demasiada gente en mapas relativamente pequeños, entre comillas y es que había veces que respawneabas y a menos de 3 metros estaba respawneando otro jugador contigo reaparecíais casi al lado o reaparecías delante de alguien que acaba de cargarse a otro y te mataba a ti directamente, etc. Entonces lo han bajado de 8 a 6 jugadores. Metiéndonos ya en los cambios a las armas exóticas, también os pondré unos cuantos vídeos que han publicado en su web y la verdad que meten bastante hype, ¿no? La espera para esta actualización se va a hacer lenta, la verdad. Y ya digo que los cambios pintan bastante bien. En primer lugar tendríamos la Drang y la Sturm, una pistola y un cañón de mano que iban de la mano y ahora resulta que la Drang va a multiplicar el daño de la Sturm por 1,8 lo que supondría bajas en crisol de dos tiros, algo que según los vídeos que nos han mostrado me parece brutal. O sea, tiene muy muy buena pinta y va a merecer la pena llevar estas dos armas equipadas hasta ahora. Si matábamos con la Drang nos recargaba las balas de la Sturm, no hacía nada de daño que yo sepa. Y ahora, como ya digo en este vídeo que habréis visto de fondo en este pequeño clip, revienta en crisol. Va a ser un arma que yo creo que sin duda va a usar mucha gente y va a merecer la pena llevarla. El siguiente arma que vamos a comentar sería el juramento de quemador celeste. Ya sabéis, este fusil cabal que teníamos, fusil de explorador y que ahora seguirá funcionando igual al apuntar con la mirilla, lo que quiere decir que era automática y eran disparos de gran impacto, pero tenía una cadencia relativamente lenta. Pero ahora lo que han cambiado es que mientras disparemos desde la cadera tendrá una cadencia mayor a la que ya tenía y las balas además explotarán al impactar. Como veréis en el clip de fondo, la verdad que tiene bastante buena pinta, sobre todo para PvE. No la veo con cambios muy buenos para usarla en PvP, pero para PvE, para control de masas y demás, la verdad que tiene bastante buena pinta. El siguiente arma que vamos a ver y que la verdad que su vídeo ha estado circulando bastante por Twitter, es uno de los que más revuelo ha causado, sería la lanza gravitatoria, que por lo que vemos ahora va a disparar ráfagas de dos disparos, siendo el segundo disparo más fuerte que el primero, algo que ya teníamos. Antes era de tres disparos, el último disparo era el más potente. Y ahora va a ser ráfagas de dos disparos. Si logramos matar al objetivo, explotaría lanzando partículas de vacío que siguen a los enemigos cercanos, como el brote primario de Destiny 1. La verdad que el clip habla por sí solo, la explosión que hace, el montonazo de partículas que salen persiguiendo a los enemigos de alrededor, hace que sea un arma que tenga también bastante buena pinta, que se vuelva a sentir exótico, que yo creo que es la frase clave de esta actualización, el que las armas exóticas vuelvan a ser exóticas, porque la verdad que la mayoría tenían perks que no merecían mucho la pena llevar este arma sobre otras armas. Había incluso armas de leyenda que merecía más la pena llevarlas equipadas. Así que esto sería la lanza gravitatoria. Y por último, vamos con el rey de las ratas. El rey de las ratas, como ya sabéis, potenciaba el daño y la cadencia al estar junto a otros jugadores que lo llevasen equipado. Además, lo tenían que llevar en la mano. Digo esto porque es otro de los cambios que han hecho que vamos a comentar ahora más adelante. Pero al haber jugadores que no podían, o que al menos no sabían cómo sacarle partido a la mayor cadencia, han decidido, pues los de Bungie, hacer el rey de las ratas una pistola automática. Como veréis en el clip de fondo, a mí la verdad que es el clip que más me ha llamado la atención. Me parece brutal los cambios de hecho. Incluso cómo suena, ¿vale? Ahora cuando os lo ponga me voy a callar para que lo escuchéis. Pero el cómo suena me hizo incluso gracia. El cómo funden a ese pobre cabal sin que pueda ni decir una sola palabra. Y también han aumentado el tiempo de la invisibilidad al recargar tras una baja. Un perk que ya teníamos. Lo han subido a 7 segundos. Y ahora además, como ya he dicho antes, no hará falta llevar el arma en la mano para que el perk pandilla de ratas, que es el que nos daba mayor cadencia y disparo y daño, perdón, al estar cerca de otros rey de las ratas, entre en acción. Ahora valdrá solo con llevar la equipada en el inventario. Os dejo ahora con el clip para que lo podáis escuchar tranquilamente. Porque ya digo que es bestial cómo funden al pobre cabal antes de que se pueda dar ni la vuelta. Y ahora después, pues lo seguimos comentando. ¿Qué? Bien, pues tras ver esta pequeña carnicería cabal, también nos han dicho que no querían avanzar mucho más, pero simplemente querían comentar que el rey de las ratas, en su versión de obra maestra, va a traer perks que nos van a sorprender a todos bastante. No han dicho nada más, así que pues de momento habrá que esperar. Y también va a haber exóticos que han dicho que no van a modificar, que van a seguir estando como los tenemos ahora mismo dentro del juego, que serían la mida, el despiedado, telesto, bobina de warcliffe, colonia, leyenda de acrius y el ala vigilante. Estas van a ser todas las armas que no van a recibir modificaciones, pero todas las demás sí que han dicho que van a cambiar los perks, van a cambiar cualquier cosa. Así que nada, esto es todo lo que confirmaron pues el otro día sobre los cambios a las armas, el hacer las exóticas exóticas, como ya he dicho. Espero que os haya molado, dejadnos un buen like si ha sido así, suscribíos para más Destiny y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y adiós. ¡Suscríbete al canal!